Que bonitos son los pies, que malo el santo se engan, que malo el santo se engan, que bonitos son los pies. Que Dios me quiere mirar, pero si tú no lo dejas, pero si tú no lo dejas, ni siquiera vale o vale. Tu niña sabidurosa, pesar tus labios quisiera, pesar tus labios quisiera, tu malagueña sabidurosa, y vestirte, tu niña hermosa. Que Dios me quiere mirar, y vestirte, tu niña hermosa, y vestirte, tu niña hermosa. Que Dios me quiere mirar, y arriba las mujeres, mi señor.